Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos el circuito de Indianapolis, o sea el Indianapolis Motor Speedway va a reemplazar aquel automóvil dañado, aquel coche dañado por una rueda voladora y bueno, no hará falta hablar acerca con la empresa aseguradora, pero el Indianapolis Motor Speedway va a compensar con un automóvil nuevo, con un coche nuevo al fanático que vio como la rueda del accidentado coche IndyCar de Kyle Kirkwood terminó impactando con su Chevrolet modelo Cruz aparcado precisamente en el estacionamiento exterior del circuito estadounidense de Indiana y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, uno de los momentos más surrealistas de la reciente versión 2023 de las 500 millas de Indianapolis o Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirle que fueron celebradas el reciente día domingo, además del accidente en boxes entre Rinus Vique y Alex Palau que trastocó la carrera del piloto español Oriente Barcelona que salía desde el Apple Position fue el brutal accidente de Kyle Kirkwood luego de impactar contra el sueco Felix Rosenquist en la última vuelta de la competencia de las 500 millas de Indianapolis bueno, y no tanto porque el coche terminó volcado a alta velocidad sino sobre todo porque una de sus ruedas se despegó de su coche y salió despedida en dirección a las graderías superando incluso la altísima alambrada que protege al público algo que en teoría no debería ocurrir porque como en otras disciplinas de automovilismo y para evitar daños colaterales incluso en caso de accidente las ruedas quedaron sujetas al resto del chasis a través de una especie de cable bueno, en este caso aquel cable parece que falló la rueda salió disparada fuera de la pista y el circuito y el público contuvieron contuvo la respiración durante algunos minutos y bueno por suerte y pese al claro y gravísimo fallo de seguridad la rueda salió justo entre dos gradas a una zona de aparcamiento sin persona presente en aquel momento donde eso sí terminó impactando contra uno de los coches que estaban estacionados un Chevrolet Cruze blanco propiedad de un fanático y ciudadano precisamente de Indianapolis llamado Robin Matt Hughes y bueno qué posibilidades había de que esta rueda de que la rueda de un coche de IndyCar terminara impactando contra el capó y los faros de un automóvil cómo se le explica todo esto al seguro bueno por suerte Robin no tendrá que preocuparse ya por nada de esto ya que ahora se sabe que el mismísimo circuito el Indianapolis Motor Speedway será cargo del problema directamente reemplazando su coche por otro nuevo así lo confirmó un portavoz del trazado estadounidense que explicó que Perske Entertainment que es precisamente la compañía capitaneada por Roger Perske y también propietaria de la categoría IMSA le proporcionará un automóvil nuevo y bueno el mismísimo Matt Hughes en declaraciones al median Indianapolis Star cuyo enlace se encuentra aquí restaba importancia a ese incidente y bueno ni lo vi caer eso contaba poco después de aquel suceso y bueno bajé y me dijeron Robin es tu coche pensé no pensé que alguien estaba estaba gastando una broma pero es solo un coche está bien bueno milagrosamente nadie terminó gravemente herido por un accidente que podría haber terminado en una serie con una serie tragedia aunque un espectador si recibió atención médica en el centro médico del complejo dentro de del complejo deportivo por heridas menores y algunos restos de piezas que también terminaron despedidos y bueno he hablado con la gente de Alara y vamos a analizarlo eso explicó el mimísimo Penske algunos medios esta semana con respecto con respecto al extraño caso de la rueda suelta y bueno tenemos enlaces en esa rueda y nunca he visto que una rueda se salga de ellas eso es para mi es probablemente lo más aterrador y tenemos que arreglarlo para que no vuelva a suceder nuestros técnicos van a echarle un vistazo bueno y con esto me despido adiós comifuera chao